¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, victoria del Madrid 0-2 en Cádiz Un partido que ha sido, bueno Un rodillo, un auténtico rodillo el Real Madrid Completamente dominado el partido de principio a fin No sé cuántos palos han dado No sé cuántas ocasiones de gol han generado Y es un resultado que se queda muy corto Para lo que se ha visto en el terreno de juego Cualquiera que vea el resultado y no haya visto el partido Puede incluso pensar que Bueno, que ha sido algo reñido Que ha sido algo que se ha podido disputar en algún momento Bueno, de ninguna manera el Madrid ha marcado dos Como podría haber marcado muchísimos más Pero bueno, hay cositas que comentar Así que vamos a comentar todo lo que ha sido Este Cádiz 0-0 Real Madrid 2 Bueno, pues el Madrid que salía con Courtois en portería En defensa Lucas, Vázquez, Rudiger, Militao y Nacho En el centro del campo Valverde, Chouameni y Ceballos Y arriba Asensio, Rodrigo y Benzema Muchos cambios, muchas rotaciones Sobre todo teniendo la mente puesta en ese partido Contra el Chelsea de este próximo martes El partido más importante De lo más inmediato que tenemos Por supuesto, mucho más que el partido de hoy Esto es así, estamos fuera de esta pelea por la liga Desde hace mucho tiempo, desgraciadamente Y hombre, no se trata de tirar el segundo puesto No se trata de terminar la liga de una forma bochornosa Pero Ancelotti, lógicamente Pensando en ese partido del martes Pues ha metido muchos cambios en el centro del campo Sobre todo con Chouameni y con Ceballos Donde descanso a Kroos y Modric Que van a volver a ser titulares este próximo martes Creo que estamos todos de acuerdo con esto Y también, bueno, dando descanso a Vinicius Vinicius que ya sabéis que está siendo el mejor De los últimos partidos Está siendo impresionante el rendimiento que está dando Y también lo mucho que está corriendo, ¿no? Al final era necesario también este descanso para él Yo creo que son tres titulares indiscutibles Ahora mismo en el Real Madrid Kroos, Modric y Vinicius Y por tanto, pues bueno Un merecido descanso para que recarguen pilas Y este martes estemos a tope Para medirnos ante el Chelsea Llegamos una renta muy buena Pero bueno, no podemos confiarnos Va a ser un partido muy complicado Y hoy era evidente que, bueno, pues Ancelotti Iba a meter cambios para refrescar Al equipo de cara a ese próximo partido, ¿no? La verdad es que, como digo Salvo un primer palo que ha tenido el Cádiz En el minuto 11 Que es verdad que haya habido, bueno Un poco de susto, ¿no? Un poco de ego, ¿no? Vamos a ver Porque igual aquí sí que hay partido Igual sí que tenemos rival enfrente Que lo va a plantear duro y demás Es verdad que el Cádiz es un rival siempre duro Ya lo sabemos del partido de Ida Lo sabemos de otros partidos El Cádiz es un rival muy duro Pero salvo ese primer palo La verdad es que luego Se han venido bastante abajo O el Madrid se ha sabido sobreponer muy bien Ese susto inicial Y la verdad que luego no ha tenido problemas Para generar ocasión de gol Tras ocasión de gol Ha sido increíble Muy participativo Asensio Me ha gustado mucho Y además ha marcado gol otra vez Bueno, yo creo que Vamos a ver qué pasa con esa renovación, ¿no? Hay gente que todavía no la da por hecha Todavía piensa que es posible que no renueve Todavía piensa que, bueno Vamos a ver Pero yo creo que Va a ser prácticamente Va a ser prácticamente oficial Dentro de poco Que se anuncie esa renovación Creo que se va a producir Pero bueno El caso es que Luego respondía Asensio A este palo del Cádiz Luego otra vez casi Benzema Paraba el portero Y yo creo que la más clara del Madrid En esta primera parte Ha venido en el minuto 34 Un jugadón de Rodrigo Y al larguero la mandaba Benzema El balón La verdad que se pasaba por esa línea A un suspiro De entrar ya a ese primer gol del Madrid Rodrigo también me ha gustado mucho Rodrigo me ha encantado Una vez más Rodrigo Un jugador que no hace nada de ruido Y que poco a poco va creciendo como futbolista Y es espectacular Las jugadas que hace Los regates que hace Y muchas veces como define Aunque al final no termine entrando Pero me parece increíble Y al final pues Controlando el Madrid Como digo Toda esta primera parte A excepción de ese primer palo Del Cádiz Luego la verdad que ha estado Controlando el partido Y rondando el gol En muchísimas ocasiones Al borde del descanso También tendrían una de cabeza Bueno Llegábamos al descanso Con este 0-0 La sensación de que era un resultado Completamente injusto Teniendo en cuenta Lo que se había visto en el campo Teniendo en cuenta Bueno pues Las ocasiones que había generado el Madrid Era un resultado Que no se ajustaba A lo que se había visto Y la verdad es que La segunda parte Pues hemos conseguido Superarlo Hemos conseguido Abrir ese marcador Hemos marcado dos El primero llegaría en el 71 Un golazo de Nacho Desde fuera del área Con la derecha La verdad que la ponía Perfecta ajustadita Al palo Donde no podía llegar El portero del Cádiz Y marcábamos ese primer gol Que en cierto modo Ya no estaba cierta tranquilidad Porque ya era abrir la lata Y el segundo llegaría Como he dicho antes De Asensio De mano de Asensio En el 76 Muy buen gol también En el de Asensio Y bueno pues Que sigue sumando Sigue sumando Y sigue acariciando Yo creo Sinceramente es mi sensación Esa renovación Vamos a ver que pasa al final Pero bueno El Madrid cumple muy bien Este partido Hace los deberes Es lo que tenía que hacer Ir a Cádiz Ganar Y centrarse ya de sí De sí De todas En ese partido El próximo martes Contra el Chelsea Por lo menos No quedarnos Muy desplegados De esta liga Porque al final El Atleti viene por detrás Y tampoco es plano Así que oye Deberes hechos Partido resuelto A pensar en el Chelsea Desde ya Y quiero saber Como siempre Pues que opináis vosotros Que os ha parecido A partir de hoy Como lo habéis visto Que os parece Rodrigo Que os ha parecido Las rotaciones Bueno Absolutamente todo Dejádmelo en los comentarios Y por supuesto Dejadme un enorme like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo